Suplidores de medicamentos denunciaron que el gobierno les adeuda más de 253 millones de pesos a través de 30 instituciones desde el año 2011 hasta la fecha. Sin embargo, la directora de Promese, Cal, aclaró que aunque suplen cerca del 90% de los medicamentos a hospitales, no les adeudan recursos a suplidores. Nosotros que somos empresas, sencillamente buscamos dar el mejor servicio posible pero a la vez queremos recibir lo más rápido posible los pagos que esto envuelve porque nuestras empresas sencillamente tienen gastos operativos constantes que muchas veces nos vemos en situaciones de aprieto. Donde que si no hay apropiación de fondos no se puede salir a comprar. Donde cuando nosotros hacemos un contrato que dura un año con la industria farmacéutica con las garantías, ya sea mi PYME que tiene que dar el 20 y el 1 respectivamente, como dice la ley, o el 4% si es una industria, una empresa grande, pues nosotros hemos sido respetuosos de eso. El proceso Rilla al asumir la presidencia de la nueva directiva de A2PYME se compromete a trabajar en la transparencia en el proceso de compras de medicamentos, la equilización de otorgamiento de registros y también los pagos. ¡Gracias!